Tengo que decirte que me encanta como luces con tus espejuelos, con tus lentes puestos. Es que, es que, de verdad vean que bella, bella se ve. Gracias. Miren. Es que no veo, la verdad, ya les tengo que decir que ya no veo nada de cerca. Pero, Carlita, te queda muy lindo tú. Muchas gracias, Raúl. Tú tienes una cara hermosísima. Gracias, gracias. Debería de modelar lentes para ciegos, así como yo. Deberías, claro, deberías. Además, sacamos una línea de lentes juntos. Ándale, dale, ya. Va. ¡Uy! Acaba de surgir un negociazo. ¡Ey! ¡Que va a baterlo, bro!